Obviamente que el hacerlo bien o el hacerlo mal, algo podría marcar en nuestras carreras. Pero también quiero decirte que el sábado termina, el domingo descalzamos y el lunes empezamos todos a hacer nuestro trabajo. Todos ustedes, Isla Sole, vuelve a su noticiero, yo vuelvo a mi programa de la mañana, preparar el otro que estoy haciendo. Entonces la vida sigue. Tenemos un respeto enorme por este festival, pero también sabemos que el lunes el país empieza a funcionar normalmente y nuestras carreras también. Si no sintiéramos, y puede parecer que el Che, pero lo sentimos de corazón, si no sintiéramos el apoyo y el cariño del público, todo sería muy distinto. Así que muchísimas gracias de verdad.